Y por su parte, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, ha dado a conocer su más reciente informe sobre la problemática de seguridad en la frontera colombo-venezolana. El estudio abarca los años 2010 al 2015, en los que se registraron acciones violentas en la región de forma predominante por grupos paramilitares. Entre el 2010 y el 2015, el CERAC registró 86 acciones unilaterales del Clan Úsuga, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, únicamente en el área metropolitana de Cúcuta. Esta acción representa el 76% de todas las acciones por parte de los grupos post-desmovilización del paramilitarismo reportadas en la frontera durante dicho periodo. El Clan Úsuga ha sido el grupo con mayor iniciativa violenta en la zona, con 48 acciones, seguido de Los Rastrojos y Las Águilas Negras, con 36 y 2 acciones respectivamente. Una de las razones por las que el presidente Maduro cerró la frontera fue la presencia paramilitar en la región. El CERAC ha evidenciado que los rastrojos predominan en esta parte de la frontera, dada su rápida incursión al área metropolitana de Cúcuta y al vecino país, donde se establecieron grupos sicariales en Táchira, Mérida y Zulia. El Clan Úsuga hace presencia en Ureña, municipio inmediatamente colindante con Cúcuta, y en San Cristóbal, capital de Táchira. En la costa caribe, las zonas de La Media y Alta Guajira han sido epicentro de una fuerte disputa por el control de rentas ilegales entre el Clan Úsuga y Los Rastrojos. Estos grupos también hacen presencia en la ciudad de Maracaibo y en otros municipios del estado de Zulia. Por el lado del Catatumbo, la presencia es de las FARC y realizan extorsiones a subcontratistas de empresas petroleras y cobran impuestos al narcotráfico. El ELN, a su vez, hace presencia en esta zona fronteriza y junto con el EPL, controlan el narcotráfico que sale por Venezuela proveniente de esta región del país.